Ritmo Caribe, Rumba Caliente, Rumba Fascinación Venga a ser Ramón Fascinación HD Vamos a acompañar Vamos a ver Venga a ser Ramón ¿Te acuerdas? Venga a ver Venga a ser Ramón Venga a ser Ramón Venga a ser Ramón Venga a ser Ramón Ahora vamos a enseñar Vale ¡Vale! ¡Ajá! ¡Échalo por atrás! ¡A lo que sí, pero la voz, sí, señor! ¡Aquí, no! ¡Vamos a cortar el comisario! ¡Vamos, sí, señor! ¡Gracias, gracias! ¡Vaya! ¡Vale, no solo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡A la banda de la persigua y la fila! ¡A la persona de Jutia! ¡Gracias! ¡A la zona de la fantasma y se ha llegado! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vale, se mata, desigualdades! ¡Vale, se mata, desigualdades! ¡Y se mata, desigualdades! ¡Vale, 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 se mata, desigualdades! La chana es la guerrero, se va a desumbiar, se va a desumbiar